¡Tambor! ¡Tambor! ¡Este es el líder! ¡Su! 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 ¡Fel! 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 ¡Jorge Tosky! Para que respete Hijos del amor ¡Uy! 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 En Nueva York La chica dorada En Edelia ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Cumbia! ¡Y goza esta cumbia! ¡Cumbia! ¡Suscríbete! 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 Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cunga Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical El estilo y el sabor, el ritmo tropical 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 Yo siempre El ritmo tropical El ritmo tropical El ritmo tropical El ritmo tropical Esas El ritmo tropical 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 El ritmo nacional El ritmo tropical Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Quintana Y nos vamos con el infamoso Rob Ortega Y todos los infamosos del barrio Escúchala Publicidades Crescencio Allá en Brooklyn Y toda la organización Los infamosos del barrio Oye nada más que cubión Y nuevamente El infamoso Quiquis Y todos los infamosos del barrio Hasta Chalfa Guerrero Quintana 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 Báilenlo Eric Teppi El infamoso Flippy Y si quieres Cumbia Quintana 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 Y si quieres Quintana 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 La En Brooklyn, el infomoso Gasparín y los infomosos del barrio Un gran sabor Hasta allá en el cielo, el infomoso Smoke, el de los infamosos del barrio Grupo Quintana Ha pasado mucho tiempo, desde que te fuiste de mi lado Música, música, música Siempre pienso en ti, y sigo estando enamorado Música, no necesito ¡Echale roja! ¡Que venga el sabor! ¡Ahora! Música, música Oye nada más que cuyo Te voy a extrañar, mi amor de verdad Hoy que no estás junto a mí Música, música Y si te quiero Música, música Yo si te quiero Música, música, música 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 Que me perdió a mi estar, que mi corazón espera más Y no lo entiende Tu mirada cuenta, que no somos amigos nada más Pensando te empecé a extrañar, que a cada momento Es como el viento, que lo siento pero nunca te lo vuelvo Este amor es algo sin final, que nunca has dicho que me amas Pero no siento tu mirada Es como el viento, cuando respiro le da vida a mi cuerpo Este amor es algo sin final, que nunca has dicho lo que sientes Pero mi corazón presiente, que hay alguien más Y gózalas, churrosas, en San Miguel, papás Y la dinastía, rosas Una más, del romántico, el deseo, no eres El que representa, San Estremita Tu mirada cuenta, que me perdió a mi estar Que mi corazón espera más, que no lo entiende Tu mirada cuenta, que no somos amigos nada más Pensando te empecé a extrañar, que a cada momento Este amor es algo sin final, que no eres Esto es un viento, que lo siento pero nunca te lo vuelvo Este amor es algo sin final, que nunca has dicho que me amas Pero no siento tu mirada Esto es un viento, cuando respiro le da vida a mi cuerpo Este amor es algo sin final, que nunca has dicho lo que sientes Pero mi corazón presiente, que hay alguien más Y mi carnal, loco Barrera Y las estrellas, el éxito, en Nueva York Y este es tu grupo favorito, mi niña Que no sabes Suena de sabroso ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así suena. Con el... Y... Gumbia bonita. Música... Si te vas... Y... 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 Me pregunto si estará sufriendo como yo, me pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Yo no sé si esta vez se nombra quien la cuidará, me pregunto dónde estás. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin tu amor, ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti, me recuerda a ti. Las costañas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudiera regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito. Pensé que quisiera regresar, siempre quisiera regresar. Siempre con el grito de guerra, sabrosito, 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 negra. Y de rosas no quiero ver, y de rosas no quiero ver, y de rosas no quiero ver. Con sentimientos, de veces te voy a hacer, mi amor, sin tu amor, ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, y de rosas no quiero ver, y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudiera regresar, si pudiera regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quedo de verdad, te necesito. Si quisiera regresar, si quisiera regresar. Para que la baile, y a su incendero, y las chicas, inalcanzable, con el grupo. Sabrosito, 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 negra. Y este es súper exitoso. Para el popotísimo Güero Bix, allá en New York. Para que respete el sonido cholula, allá en New York, de José Trinidad. Y el organismo. Este es el verdadero sabor de la cumbia. Y el organismo. Y el organismo. Y el organismo. Y el organismo. Para que la baile, nos representan, Agüeyapan, Morelos. Gustavo, Cristo Castillo, la manzanita y esta es la cinta Bienvenido sean al mundo mágico de la música sonrera ¡Suscríbete al canal! 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 Guadalajara, Saca de Pec y La Garza. Vaya y paca. Venga ese sabón. Ya llegamos todos los malditos queseros de Santa Clarita la Bella. El Guape, el Nenguas, el Mojo, el Chachi, el Corre. Ándele, Gadiel. Ándele, Maldito. Armando, el Rafa. Y todas las perradas malditos queseros. La empresa Ricky Pex. Siempre para siempre. Toda la pisomanía. Ya llegó Diego. Don Anzitla. Michelada, Yasmín. Michelada, yo sé. Toda la maldita. Chupi, banda. Acá te cumbia. Le dio bigotes. Venga ese sabón. Ya llegamos. Entre tumbas y esqueletos. Ya llegaron los malditos goris. Tres que acá. Chapedito el Pequeño. E, 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 E. Uu. Grábale, Decer. Las cámaras de Decer TV. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Ya llegó a tres metros. A tres metros. Uu. Vamos a hacer exclusivas. El violín. Don Anzitla. Don Anzitla. Don Anzitla Martínez. Las hermanas José. El Chole Mari. Un asbado. Y el Chochipi, banda. Desde acá de Peque. Nunca los verás en juicio, eh. Eh. Vaya, vaca. Eh. Eh. Vaya, vaca. Toda mi gente de Cholorita a la Bella. Ya está bailando. Ándale, muéganos. Ya está bailando el muéganos. Eh. 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 Miradlo más. Ya llegó mi neto. Pantoche. Eh. Eh. Vaya y paca. Y gata. Vamos a bailarla. Ya llegamos. Toda la bandera. Curia, pera, sonidera, caguamera. Que la baila, que la goza y en la pista. Eh. 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 Uh. Mira nomás. Ya llegó el muéganos. Eh. 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 Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Échale, papá. Échale, papá. Uh. Eh. 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 Uh. Tenga ese sabor. Ya llegamos. Ándale, bocho. Pirata. Mírenlo más. Eh. 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 Allá, y paca. Pantoche. Pirata. Vámonos con una canción, papá. El público lo aclama. Eh. 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 Uh. Uh. Venga ese sabor. Ya llegamos. Mira nomás. Vamos a bailarla. Vaya, y paca. Sobroso. Mira nomás. No es golpe de subir ni mucho pocos fuera a batallar. El chulo de San Peter se viene a reportar hoy con pirata. Las cámaras de Dester TV. Eh. 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 Uh. Vaya, paca. Eh. Un saludo para toda la piso María. El chale de Nano. El famoso piso en dedos. Es el Chiberias. Eh. 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 Uh. Eh. 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 Y toda la banda. Vaya, paca. Vaya, paca. Venga ese sabor. Todo lo que se piso. Vaya. Y toda la banda. Eh. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.